Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un look así que es super chévere para ahorita que estamos en verano, a las que tienen verano, suerte es un look neutral, pero con un toque de color que le hace como un toque divertido a esto y espero que les guste y si les gustó, sigan mirando, chao Vamos a empezar con una pruebaza de sombras, yo voy a utilizar la de Costal Sense y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Ahora voy a tomar este dúo de Elle, que es unas sombras en crema, este es el tono Pur, un bunter picker y voy a tomar el tono más claro con mi dedo Lo voy a aplicar en el párpado móvil subiéndolo un poquito hacia arriba pero concentrándolo más que todo en el párpado móvil Luego voy a tomar una brocha plana y voy a utilizar este cuarteto de Elle voy a tomar el tono más claro, el iluminador y voy a aplicarlo en todo el párpado móvil a toques para poder sellar bien el otro tono que colocamos en crema Luego voy a tomar una brocha para difuminar y voy a utilizar este tono marrón de acá, que es un kit para las cejas de Elle en el tono medium pero yo utilizo este color como sombra y lo que vamos a hacer es colocarlo en la cuenca del ojo difuminando el color hacia arriba Luego vamos a tomar una brochita un poco más precisa y voy a utilizar este kit de Estee Lauder el tono truflé y voy a utilizar este marrón de acá lo voy a aplicar en la cuenca lo voy a concentrar bien ahí porque quiero que ahí se vea más oscuro y ahora lo voy a difuminar voy a utilizar otra vez mi brocha de difuminar ahora voy a tomar una brocha bastante gordita y voy a utilizar esta sombra de Art Deco el tono 520 que es un tono vainilla mate voy a tomar un poquito y voy a iluminar el arco de la cena y un poquito el lagrimal ahora voy a tomar este delineador de Alix-Avien en el tono 303 y voy a hacer una línea en raíz de pestañas inferior ahora voy a tomar esta sombra de Balmy es el tono Lagoon 35 y voy a tomar una brocha biselada voy a tomar un poquito de esa sombra y voy a sellar el delineador azul que colocamos en la raíz de las pestañas inferiores a toquecitos para que la sombra no se caiga y se adhiere mejor al lag ahora con delineador blanco yo voy a utilizar este de MAC voy a delinear mi línea del agua y ahora voy a pasar a delinear pero va a ser un delineado como el que tengo aquí en la raíz en el párpado superior pero no lo voy a hacer ni con delineadores ni nada de eso sino que voy a utilizar sombra lo que vamos a hacer voy a agarrar esta brochita muy muy fina y voy a tomar agua lo que voy a hacer es humedecer el pincel y me voy a encargarte de retirar un poco el exceso de agua voy a tomar una sombra negra esta es la de NYX el tono Black 01 voy a tomar un poco de sombra con el pincel y lo que voy a hacer es delinear como si fuera cualquier delineador luego que ya delineé voy a ahora aplicar máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores en las pestañas superiores ya hay una irse a bajar una sobreviviente , va a hacer tres y por ¡Suscríbete al canal!